A ti que quieres conocer el carisma Carmelita, preguntas cómo viven, cómo son, cómo pueden vivir en Madrid, a ti te invito a que participes en esta convivencia que vamos a tener para compartir nuestro día a día. El carisma Carmelita es un carisma que lleva ya 800 años en el seno de la Iglesia. Es una familia fundada desde el Monte Carmelo a inspiración de nuestro padre el profeta Elías y en invitación de la Santísima Virgen María, a la cual llamamos la Virgen del Carmen. Nosotros en Madrid te queremos invitar a que tengas esa experiencia de vida y conozcas un poco nuestra forma de vida ordinaria. Nosotros tenemos en Madrid dos comunidades, en Madrid Misterios y en Madrid Begoña. Ambas tienen parroquia, colegio y comunidad religiosa. Entonces nosotros queremos que participes un fin de semana con nosotros y veas nuestro día a día en el colegio, nuestro día a día en la parroquia, para que veas cómo vivimos hoy en día el carisma contemplativo. Y tú te preguntarás cómo se puede vivir la contemplación en Madrid, pues en la comunidad, en la fraternidad de los hermanos, en el servicio desinteresado a todos aquellos que vienen a beber de la fuente de Elías al Carmelo. Es una vida muy sencilla pero que abarca un misterio muy grande, porque es como el de la misma Virgen Santísima. No hacemos nada especial, solo nos ceñimos a vivir nuestra regla en pleno siglo XXI con las características propias de nuestra vida. Ven y verás. Tú porque preguntas Señor dónde vives y Él te dice ven y verás. La Virgen te dice ven y verás cómo viven mis hijos, los carmelitas. Así que nada, te propongo eso, un fin de semana con nosotros en nuestra comunidad, rezando, trabajando, viviendo, meditando la palabra, viviendo la fraternidad, el servicio, la oración y sobre todo eso, contemplar el rostro de Dios en Madrid en el siglo XXI y que seas parte de esta gran familia del carmen. Que María Santísima te bendiga y nada, te esperamos. Gracias.